Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal después de muchísimo tiempo que no habíamos tenido un video o al menos no un video como estos, serán todos likes. Hoy vamos a hablar de literatura, pero vamos a combinarlo con algo que son los videojuegos, ya que en estos días estuve jugando Matantes Inferno. A partir de ese juego hay algunas cosas que conocemos sobre la Divina Comedia. Vamos con el intro. Hoy vamos a cambiar... vamos a cambiar la temática y vamos a... Dante's Inferno, este juego de aquí, fue desarrollado por Visceral Games y distribuido por Electronic Arts. Salió a la venta en 2010, está disponible para Xbox 360 y creo que para PlayStation 4 también. Bien, este juego está basado en la primera de las tres partes que componen la Divina Comedia del poeta italiano medieval, medieval... del autor, poeta más bien, italiano Dante Alighieri que vivió durante la Edad Media y que representa él un poco el cambio de la Edad Media al Renacimiento. El videojuego como tal nos pone en la piel de Dante, del mismo Dante Alighieri, pero en este juego Dante es un caballero cruzado que va junto con Ricardo, con el rey Ricardo I, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, a Tierra Santa a luchar contra los aracenos de Salarino que han tomado Jerusalén para recuperar este territorio. Dante lucha junto con los cruzados y estando en la guerra, es herido por un soldado salaraceno, está a punto de morir, la muerte llega por él, Dante combate contra la muerte, logra derrotarla, Lucifer deja a los cruzados, regresa a Florencia, encuentra los cuerpos de Beatriz y de su padre y descubre que Lucifer ha reclamado el alma de Isabel, no, no es Isabel, de Beatriz, porque Dante durante su estancia en la cruzada ha cometido un sinfín de pecados y sobre todo no ha respetado un juramento que le hizo a Beatriz. Lucifer reclama el alma y se le lleva al infierno y entonces Dante debe ir al infierno a recuperar a Beatriz. Este es el argumento. Y como les dije, pues está basado en la primera de tres partes de la Divina Comedia, una obra que se escribió durante el exilio que tuvo el poeta Dante Alighieri por las disputas entre huelfos y jibelinos, dos facciones, dos partidos. Más bien se disputaban el poder no sólo de Florencia, sino de Italia y de todo el territorio del sacro imperio romano. La lucha entre huelfos y jibelinos es un conflicto que se da durante la Edad Media. En el siglo XII es necesario entender el contexto histórico de este enfrentamiento porque en el videojuego van a aparecer personajes que hablarán, que serán partidarios de uno o de otro bando. Huelfos contra jibelinos, dos facciones que se pelean en el siglo XII dentro del territorio del sacro imperio romano germánico y que abarcaba los territorios que ahora son Alemania, Austria, Suiza, Italia, Italia, partes de Francia, Holanda y partes de Bélgica. Todo ese era el territorio del sacro imperio romano germánico y se lo disputaban dos facciones. Los huelfos estaban a favor del poder del papa y querían que fuera el papa quien tuviera el control sobre los territorios y que fuera el emperador del sacro imperio, alguien que estuviera a sus órdenes. Estaban los jibelinos partidarios del emperador, del sacro emperador y tuvieron varias disputas durante muchísimo tiempo. Los huelfos terminaron por derrotar a los jibelinos y entonces los huelfos se dividieron en dos facciones, huelfos blancos y huelfos negros y estos huelfos se pelearon por el poder también. Dante Alighieri estaba metido en esas broncas. Dante pertenecía al partido de los huelfos blancos, son derrotados por los huelfos negros. Dante es desterrado de Florencia, se le exige que pague una indemnización, algo que no puede hacer Dante, por lo tanto se le destierra para siempre. Hay muchos intentos que quiere hacer Dante Alighieri por regresar a Florencia, nunca lo consigue. Y morirá en el exilio de la ciudad de Trávena en 1321. Ese es el contexto ante huelfos y jibelinos. Bien, como les decía entonces, la Divina Comedia es de estas obras trascendentales y más importantes de la literatura universal. Es una de las obras más bellas que ustedes leerán en su vida y más escalofriantes en alguna parte, sobre todo la parte del infierno, que es en la que nos vamos a centrar en este video. Está construida con tres partes, el infierno, el purgatorio y el cielo. Nos vamos a centrar en el infierno, que es la parte en la que el videojuego Dante es Inferno se centra. Y, de hecho, cada una de estas partes está distribuida en 33 cantos, escritas en tres estrofas con versos en decasílabos, una forma súper complicada de hacer esta poesía, lo que Dante dominaba a la perfección. No por nada estuvo esta obra. Y, a diferencia del videojuego, en la Divina Comedia y lo que fue en la vida real, Beatriz nunca fue la esposa de Dante Alicieri. De hecho, podemos decir que fue su crush. Nunca pudo casarse con ella, nunca tuvo un romance con ella. De hecho, ella se casa con otro hombre, pero muere joven a los 24 años, en 1290. Dante estuvo siempre enamorado de esta mujer. Él se casó con otra. Tuvo hijos, pero siempre le guardó una devoción a Beatriz. Y, de hecho, le escribió en muchas de sus obras. Está reflejado este personaje en la vida nueva. Y, sobre todo, en la Divina Comedia, que, a diferencia del videojuego, en la Divina Comedia lo que hace es la fuerza que le da Dante Alicieri para recorrer estas tres estancias, el infierno, el purgatorio y el cielo. Nos muestra el conocimiento brutal y enorme que tenía el poeta, tanto del mundo medieval, que era el que vivía, como el mundo antiguo. Y ahí vemos todo el bagaje que tiene, tanto de mitológico como histórico, de lo que fue Grecia y Roma, y todo el mundo medieval. Hay muchísimas cosas que llaman la atención del videojuego. Está llenísimo de referencias, pero yo solamente en este video les voy a hablar de unas cuantas que son referencias literarias, mitológicas e históricas que encontramos mientras estamos pasando los niveles de Dante es Inferno. Y me voy a sentar, sobre todo, en las almas que nos encontramos en los niveles y que nosotros tenemos que decidir, como Dante, si absolvemos o si sentenciamos la condenación eterna. Hay varios personajes que aparecen aquí, en total son 27, son bastantes. Algunos de estos ya les he hablado en videos anteriores, entonces voy a estar poniendo la liga, que va a salir yo creo por aquí, por aquí más o menos va a salir. Y ustedes, si quieren y gustan, vayan a esos videos para que tengan un poco más de información. Lo dividí en tres grandes grupos, que son los personajes o las almas míticas, las literarias y las históricas. Las míticas, los personajes que les aparecen son Orofeo, Electra, Semiramis, Tarpella, Ecuba, Tiresias y Mirra. De Electra y de Ecuba ya les hablé en los videos que hice sobre los mitos de la guerra de Troya. Si quieren, aquí van a estar arriba para que los vayan a ver. Y también de Tiresias, ya les hablé un poco cuando hice el video sobre los mitos del ciclo Tebano. Acá arriba va a aparecer también. Faltan los otros personajes, Orfeo. Este es Orfeo. Un ser mitológico que participa junto con Hazón para buscar el vellocino de oro. Es uno de los argonautas para ir y recuperar el vellocino y que recupere su trono. El mito que conecta con el video. Él tiene una mujer que ama que es Eurídice. Eurídice muere. Orfeo, que es un gran músico, el mejor músico que ha existido, incluso compararle con Apolo, con el dios. Orfeo se queda triste completamente después de la muerte de Eurídice. No tiene una razón de vida y decide que lo que va a hacer es ir y recuperar el alma de su amada. Orfeo desciende al inframundo, al Hades, y llega a las estancias donde están Hades y su esposa Perséfone. Ninguno de los dos quiere regresar de Eurídice porque la ley así lo establece. Entonces lo que hace Orfeo es que se pone a tocar la música con su instrumento. Y es tal la belleza que hace con su música que logra compadecer Perséfone, algo que es casi imposible. Y entonces se convence, llora incluso Perséfone e incluso también los condenados que están en el tártaro. Se consuelan por unos segundos de su sufrimiento eterno. Y entonces lo que deciden es entregarle nuevamente a Eurídice. Le dicen que la única condición para que regrese con el alma de Eurídice a la tierra es que mientras vaya de vuelta al mundo de los vivos, no voltee a ver si Eurídice la siga. Que él siempre vaya caminando y que la vaya guiando con su voz. Orfeo va, lo hace, está guiando a Eurídice. Y justo en el momento en que están en la puerta del Hades, que están por entrar, por salir, perdón, no aguanta. Orfeo voltea y Eurídice se va y pierde para siempre a su amada. Ese es el mito de Orfeo y que aparece como una de las armas que podemos o absolver o castigar para la eternidad en el videojuego. La otra es Semiramis, una reina, esta, Semiramis, una reina mitológica, semimitológica. Tiene algunas ondas con un personaje histórico como tal que era reina del Imperio Asirio. Y se decía que era tan poderosa que su imperio llegó a expandirse hasta lo que ahora es la India. Era poderosísima y Semiramis antes de morir se convierte en una ave. La otra es Tarpella. Este también es un personaje mitológico, en este caso de los romanos. Es una, es hija de un noble que vivía en Roma. Hay una guerra entre romanos y sabinos. Tarpella es una sacerdotisa vestal. Ella lo que hace, viendo que la ciudad está sitiada, sale de las puertas y les ofrece a los sabinos abrir las puertas de Roma para que entren y tomen la ciudad. A cambio de lo que traigan en su brazo izquierdo. Déjenme ver. A cambio de lo que traigan en su brazo izquierdo. Ella piensa que es oro y no. Resulta que son los escudos de los sabinos. Los sabinos arrojan su escudo sobre Tarpella. La aplastan. Tanto el escudo la termina aplastando y muere. Los romanos toman su cuerpo y la arrojan. Desde una colina, desde una piedra. Y a partir de ahí, surge el mito de Tarpella como tal. Y a esa colina y a esa roca de la que la arrojaron, la empiezan a llamar la Roca Tarpella. Y esta roca era utilizada para también ajusticiar a todos los que fueran traidores a Roma. El último personaje mítico que aparece es Mirra. ¿Ella? Mirra es un personaje mitológico. Es la madre de Adonis. Este héroe también que es el más bello de todos. De todos los que han existido. Ella tiene a Adonis una vez que ha tenido encuentros sexuales con su padre. Ha cometido incesto. Pero este incesto tiene algo particular. El padre no amaba a Mirra. Sinope se llama su padre. Sino que Mirra lo engaña y tiene a Adonis. Mirra aparece en el canto octavo círculo. En la Divina Comedia, en el Infierno. Pero no porque haya cometido incesto con su padre. Sino porque engañó a su padre. Y por eso Dante la coloca ahí. Ahora vamos a los siguientes. Que son los personajes literarios. De estos personajes literarios hay tres. Siaco, Thais y Mordred. El primero. Siaco aparece en el canto sexto. De la Divina Comedia, en el Infierno. Literalmente en italiano significa puerco. Entonces se entiende por qué está en este círculo que está dedicado a todos los que cometieron el pecado de la gula. Aunque se cree que pudo haber sido el nombre de algún ciudadano florentino que debió haber conocido Dante Ligieri. Que fue famoso por ser plotón. Y que pues murió. Obviamente después sí. Su castigo fue esto de la gula. No se sabe exactamente si existió o no existió este personaje. Y está la otra idea de que puede ser que Dante le haya puesto Chaco. Referiéndose a un puerco para explicar lo que era este círculo del infierno donde se castigaba la gula. Lo testáis. Que es un personaje de un comediógrafo. Foto Terencio. Y que es una prostituta que adula mucho a los romanos. El último personaje es Mordred. Del ciclo artúrico. Uno de los personajes también muy famosos. Dentro de la literatura medieval y también actual seguramente. Este personaje es el hijo. Depende de la versión. Es el hijo de Arturo y Morgana. Que también depende de la versión. Arturo y Morgana son hermanos. Mordred nace producto de este incesto. Poc tiempo después él llega a Camelot. Se hace uno más. Los caballeros de la mesa redonda. Y en parte lo que hace Mordred. Sumado a la búsqueda del santo grial. Es lo que va a destruir a los caballeros de la mesa redonda. Va a hacer que muchos mueran. En la búsqueda del grial. Y va a causar la destrucción de Camelot. Por querer tomar el trono de su padre. Le declarará la guerra. Atacará a Camelot. Y en batalla. En la batalla final. Mordred matará a Arturo. Y a su vez Arturo matará a Mordred. Y así terminarán. Mordred está colocado. En el círculo. De los traidores. Sobre todo de traidores a su propia sangre. Porque mató a su padre. Y ya para terminar. Vamos a hablar de los personajes históricos. Todos pertenecen a la época. En la que vivió Dante Ligieri. Y están relacionados. Con lo que les expliqué antes. Que fue este conflicto. Entre huelfos y jibelinos. El primero de ellos. Es Filippo Argenti. Que lo encontramos en el videojuego. En el círculo de la ira. Este fue un político. Florentino. Que era enemigo. De hecho. De Dante. Y de la familia Ligieri. Y que le causó muchos problemas. A la familia. De hecho. El origen. Del conflicto. Filippo. Le pide a Dante. Que intercera por él. En un juicio que tiene. Dante no lo hace. Al contrario. Lo acusa. De su pasión de tierra. Entonces se hacen enemigos. Hay una leyenda. Que dice que este Filippo Argenti. Abofeteó alguna vez a Dante. Y entonces son enemigos acérrimos. Dante lo coloca. En el río Estigia. Él está en la parte. De los iracundos. Obviamente. Y también. En esa parte. Están sus. Las almas. Son atormentadas. Entonces sí. Sí. Dante se vengó. Muy 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 cañón. De este personaje. Federico II. El emperador. Del sacro imperio romano germánico. De la familia. De los Jogestaufen. Jibelinos estaban con ellos. Entonces. Aparece en el infierno. En la divina comedia. Como un hombre. Que fue. Un hereje. Y también. En el videojuego. En el círculo. De la herejía. Pero Dante lo coloca. En el círculo. De estados fraudulentos. Octavo. Círculo del infierno. Como un hipócrita. Porque fue un rey. Que. Durante mucho tiempo. Estuvo en conflicto. Con el papado. El papa le obligaba. A que fuera. A tierra santa. A reconquistar los territorios. Él no quiso. Incluso la casaron. Con la reina de Jerusalén. Y a pesar de eso. No fue. A la cruzada. Después de tantas pesiones. En la sexta cruzada. Se anima. Toma. La ciudad de Jerusalén. Este. Con diplomacia. No. No. No combate. Con diplomacia. Convence. Que le regrese en Jerusalén. Pero el papa. Los comulga. Por muchísimas cosas. Una de ellas. Es porque fue. Cuando el papa. No dijo que fuera. Es ridículo. Pero. Y entonces. Los joves. Estados. Estados. Tuvieron muchos problemas. Con el papado. Y al final. Excomulgaron. Al emperador. Federico II. Y por lo tanto. Al ser Dante. Un. Un huelfo. Obviamente. Estaba en cuenta. De los jibelinos. Y ahí está el castigo. Para el sacro emperador. Federico II. El tercero. Es Cavalcante. De Cavalcanti. Un poeta. Epicurio. De. Italiano. También. Que negaba. La eternidad del alma. Y decía que estaba compuesta por átomos. Cosa. Súper. Escandalosa. Para esa época. Obviamente. Entonces. Dante. También lo pone. En el círculo. De los herejes. El otro personaje. Es Farinata. Otro. Político italiano. Obviamente. Florentino. Que está. En el círculo de la herejía. En el videojuego. Y. Él fue. Un noble jibelino. Ya desde ahí. Ya les dije todo. Es proimperial. Es súper interesante. Porque era un jibelino. Es desterrado de Florencia. Mueve. En el exilio. En 1264. Y es enterrado junto con su esposa. Pero. Casi 20 años después. En 1283. Exhuman. Los cuerpos de este personaje. Junto con su esposa. Y los someten a un juicio por herejía. Obviamente. Están muertos. ¿Cómo se van a defender? Pero. Son declarados culpables. Se le confiscan los bienes. A los herederos. Y entonces. El personaje. Pues. Está colocado. En el infierno. Por Dante. En el canto 10. Lo encontramos. Y citado también. En el canto 10. Aparece. Condenado. Eternamente. En una cripta. Que está. Está incendiada. Con su cuerpo. Se incendia. Por la eternidad. Ve pasar a Dante. Y habla con él. Y le dice algunas cosas. Obviamente. Está ahí. Porque prefirió. El poder terrenal. Que era del emperador. Al poder. De la iglesia. Y que después de todo. Era el poder de Dios. Entonces. Por eso es un hereje. Y está colocado ahí. En ese círculo. Uno que sí. Está triste. Su historia. Pietro de la viña. Un poeta. Un político. Perdón. Y este personaje. Era un político. Era funcionario. Del sacro emperador. Federico II. En algún momento. Lo arrestan. En 1294. Por cargos de traición. Aunque no está comprobable. Ese cargo nunca se comprueba como tal. Y por otros cargos. Que tampoco no se sabe exactamente. Con cuáles fueron. Se le encierra. Y no se sabe. Dónde. Ni en qué momento. Murió en prisión. Obviamente. Se cree que se suicidó. Entonces Dante se lo encuentra. En el círculo. Que está dedicado. A los violentos. En el videojuego. Lo encontramos en el círculo de la violencia. Pero son los violentos. Hacia sí mismos. O sea. Que se suicidan. En este caso. Pietro de la viña. Parece convertido en un árbol. Aquí está la imagen. Dante. Va caminando por ese bosque. No sabe qué onda. Virgilio le dice. Que rompa. Que rompa algunos de los árboles. Algunas de las ramas. Para que vean. Cuál es el sufrimiento. Dante rompe una rama. Y se da cuenta. Que es Pietro. Que está sufriendo completamente. Y entonces le platica su historia. El mismo Dante. Menciona la divina comuna. Que no merece. Ese castigo eterno. Por lo que hizo. Por su suicidio. Pero ahí se mantiene. Ya con esto. Pues terminamos. Que ya con la información que les di. Ustedes decidirán. En el videojuego. Si los absuelven. O los condenan. Por la tenedad. Pero ya sabrán. Un poco más. De contexto histórico. Mítico. Y literario. Nada más recordarles que. Estoy preparando nuevos videos. Se viene algo. Sobre la revolución. Estamos a unos días. Del aniversario. Y también. Haré algo. Relacionado con. Juego de Tronos. Y las obras de Shakespeare. Que son este. Los dramas históricos. Ricardo II. Enrique IV. Primera parte. Enrique IV. Segunda parte. Enrique V. Las tres. Cuatro partes. Tres partes. No recuerdo. De Enrique VI. Ricardo III. Y Enrique VIII. Para contarles. La guerra. De las dos rosas. Esta guerra civil. Que hubo en Inglaterra. En la época medieval. A través. De la literatura. Y de la historia. Les recuerdo. Por favor. Suscríbanse. Denle like. Y compartan. Por favor. Y pues. Si conocen a alguien. Que les guste. Tanto es Inferno. Pues pásenle el video. Para que lo vean. Y ojalá. Se suscriban al canal. Y eso es todo. Cámara Banda.